Avanzando, avanzando en estos frutos, y avanzando también nosotros pensando en la Navidad, también que estos frutos sirvan para que yo se los tenga ahí al Señor, para que Él venga feliz a nacer en mi corazoncito, en mi familia. Ya, ¡ay, qué árbol, qué precioso, y que tengo que comprar esta lucecita y esta cosa! Y hoy no tienes árbol. Bueno, ¿te preguntás si tienes Navidad? En un año me dio mucha pena, en las ferias navideñas, ni un pesebre. Puros árboles, puros regalos, puras cositas, ni un pesebre en ninguna parte. Entonces, hermanos queridos, tú pídele, y a alguien yo le dije, pero pídele, pues yo le dije, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no está? Es que no, es que no es la dormida. No, pues, me por último puse ahí a catequizar a los feriantes, ¿verdad? Y explicarles que no, que es importante. Entonces, hermanitos queridos, acuérdate que estamos preparándonos para la verdadera Navidad, no del viejito vaspero, sino que el cumpleaños de Jesús. Así que, en la familia, en las amistades, en los grupos. Así que, nada de que no, es que sana a raíz de mí, no importa. El Señor te va a recompensar. Y después te va a decir, ¿por qué no dijiste? A lo mejor alguien estaba esperando que alguien le dijera porque le daba vergüenza solito, y está esperando que tú le confirmes que sí. Así que, bueno. Y dentro de los frutos, hoy día nos toca la bondad. Es el bondadoso. Y también con la corrupción fraterna, no va a llegar todo pregotente, sino que con amor, hermanito. Y veamos en esta bondad, aquí en Efesios 5, 9, como subtítulo, nos dice, ahora somos luz de Cristo. Lógico. Si ya estamos con los frutos, estamos llevando su luz a los demás. Sobre todo en esta época, en este tiempo de Navidad, en este tiempo que vayamos sacando todo lo que es, ah, dinero, 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 poder, poder, tener, tener. No con el Señor, con el ser, que tú vales por lo que eres, no por lo que vas a tener. Y que tú vas a ser feliz porque el Señor llegó al mundo y vino a ti, a tu corazoncito, no por el tremendo regalo que te pueden hacer, o triste porque no te hicieron regalo, el mejor regalo lo tienes tú en tu corazón. Y veamos. Entonces, estamos hablando de la bondad, y aquí nos dice el Espíritu Santo a través de Efesios. Comportense como hijos de la luz, cuyo fruto es la bondad, la justicia y la verdad. Palabra de Dios. Comportense como hijos de la luz. Somos hijos de la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. A veces nos comportamos como hijos de Satanás, con las divisiones, con la prepotencia, con la violencia, con el egoísmo, con la soberbia. Y somos hijos de la luz. Dios te hizo, me hizo, único, irrepetible. A su imagen y semejanza. Nos hizo hombre, mujer, para que nos complementemos, no para que peleemos, no para que nos pensemos que tú, yo superior. No, somos diferentes, hermanitos queridos. Aceptemos que tú, como hombre, tienes cosas y cualidades que yo, como mujer, no tengo. Pero también tú entiendes que yo tengo cualidades y cosas que tú no tienes. Y no es para que digas que hoy tú no lo tienes, eres peor. No, nos complementamos. Ni tú ni yo somos mejores uno que el otro. Nos complementamos. Así que digámosle al Señor, Señor, lléname de tu bondad para poder llevarla con humildad el mensaje de amor tuyo a todos los que nos rodean.